Porque la clase de hoy va directamente a focalizar el tema de sintetizar. ¿Ya? Y vamos a hablar de sintetizar y vamos a hacer una pequeña práctica de lo que es sintetizar. Y para eso vamos a compartir la pantalla y vamos a ir a nuestra presentación. ¿Se ve la presentación? Sí. Ya, chicos, aquí yo en la presentación tengo tengo visión de algunos de ustedes y de lo que estés compartiendo con ustedes. Por lo cual, si alguno de ustedes surge alguna duda ojalá la diga en voz alta. ¿Ya? Utilice el audio. Porque si utiliza el chat, necesito que alguien sea el secretario o secretaria para que me revise el chat si hay alguna pregunta. Y como les estaba mencionando, esta clase va focalizada directamente en lo que es sintetizar. ¿Y sintetizar para qué? Para crear una buena crítica literaria. Por lo cual, en esta buena crítica literaria tenemos una estructura. Y esto ya lo empezamos a revisar. Lo que es la bienvenida y lo que hemos hecho en este momento que es preguntarles por ustedes, por saludar y saber cómo están. Al igual como ustedes han preguntado por mí, saber cómo estoy yo, y eso es súper importante, porque somos personas, el objetivo de esta clase, ¿ya? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para sintetizar y extraer información? Una práctica guiada y el trabajo para el hogar o el trabajo que se van a llevar ustedes. Ustedes ya saben qué es, que es una crítica literaria. No estamos cambiando aquí nada por nada, sino que seguimos con la crítica literaria y la rúbrica. ¿Ya? Por eso cuando Jared ingresó le dije que se adelantó, porque Jared ya me adelantó algo de trabajo. Pero faltaba esta parte, saber sintetizar. Por lo cual, el objetivo de esto es poder tener esta capacidad de extraer ideas para generar una síntesis o un resumen y crear una crítica literaria. ¿Hasta hay alguna duda, pregunta que quieran hacer? ¿No oyen? Bien. Si voy muy rápido, me dicen por favor que saque el pie del acelerador. Entonces, el objetivo de esta clase, como está diciendo, es desarrollar esta capacidad de poder extraer ideas. Y para poder extraer ideas, para sintetizar, hay preguntas claves. ¿Ya? Ahora, la pregunta es, ¿qué entienden ustedes por sintetizar? Francisco, ¿qué entiendes tú por sintetizar? ¿Está por ahí o no? ¿Resumir algo, profesor? ¿Proceso de investigación? Las dos ideas son importantes. Entonces, como dijo, ¿resumir algo, dijo Yaret? Y Francisco dijo, un proceso de investigación. Sí, puede, 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 tiene que ver con un cierta medida con algo de investigar. ¿Alguna otra idea más? ¿Qué es sintetizar? ¿Qué es sintetizar? ¿Resumir? Pero en términos más simples para otros compañeros que puedan estar a cabo. Porque, por ejemplo, tú me dices, sintetizar es resumir, pero con otras palabras, Yaret, trata de definir, sintetizar. ¿Exponer de forma breve, ya? ¿Exponer de forma breve, ya? ¿Exponer de forma breve, ya? ¿Es como citar algo? ¿Cómo bien? ¿Cómo hacer una cita de algo? La cita te puede servir para poder realizar una síntesis, pero no es citar directamente. ¿Ya? Porque si yo hago una cita, estoy extrayendo algo que se dice, o que es, de un texto. En cambio, el sintetizar no es citar. Como dijo Yaret, es resumir o exponer de manera breve. Pero en este caso, con mis propias palabras. O sea, lo que uno entendía, lo que leyó, o cualquier cosa. Entonces, ya, para que se den cuenta que lo que ustedes acaban de hacer no es tan mal, no es tan lejanos. Porque en el escrito rigor, la definición de, o saber qué es sintetizar, es resumir, como decía la Yaret, pero exponiendo, o de manera breve, algo limitado a notas esenciales. Por eso cuando decía, de manera breve, ideas, pero ideas sobre algo. Yo puedo resumir un libro, o puedo sintetizar un libro, pero para poder sintetizar el libro tengo que sacar la idea importante. Y si estamos hablando de crítica, tengo que entender de qué es lo que está hablando un texto. ¿Qué es lo que dice un texto? Porque un texto, sea extenso, sea breve, va acompañado de un título, va acompañado de una introducción, de un desarrollo, de un cierre o de una conclusión. Y el tema, generalmente, se toca de manera transversal. ¿Ya? Por eso que una de las primeras preguntas que podríamos hacer es, ¿qué dice el texto, o de qué habla el texto? Si gustan, vayan tomando notas de lo que estoy hablando, aunque la clase se grave, pero es importante tener un cuadernito, un lápiz, e ir anotando algunas ideas, porque no todos somos auditivos. Hay otros que necesitan escribir. Hay otros que necesitan verme para entender. Y no porque sea algo atractivo, sino que necesitan ver al objeto para poder aprender. Entonces, como todos tenemos distintas, somos diversos en el aprendizaje, por favor, apliquen ustedes cómo pueden ir aprendiendo mejor durante estas clases en Zoom. Entonces, este ejercicio que vamos a hacer es un ejercicio práctico, ¿ya? para entender de cómo podemos extraer ideas. Y estas preguntas son importantes que ustedes las manejen para poder elaborar una crítica. ¿Cómo se puede extraer una idea? Preguntándole al texto, una vez leído, de qué se trata el texto. Y la respuesta que aparece, generalmente, es una o dos palabras. Como, por ejemplo, podría ser contaminación auditiva. Eso podría ser un tema. Ahora, ¿cómo yo puedo extraer la idea principal de ese texto? Es por medio de esta pregunta. ¿Qué es lo que se dice de aquello? ¿O qué es lo que se dice del tema? O sea, ¿de qué se trata el texto? Es de una o dos palabras. ¿Y qué es lo que se dice de aquel tema? Es la idea principal. Y la idea principal no siempre está explícita. También puede estar implícita. ¿Francisco? O, a ver, ¿Milleray? ¿Milleray qué significa explícita? Francisco, o Milleray. Creo que es el profe que están buscando por el público. No, la idea es que ustedes se arrojen con una idea, no importa que sea la correcta o no. Milleray dice que explícito es como única. Profe, que ando comprando, entonces... ¿Que sea claro? Ando comprando, entonces no escucho todo. Por eso no le respondo. ¿Algo cómo? Voy a llegar a casa. ¿Que ando comprando? ¿Que sea clara? ¿Que sea una idea clara? Cuando hablamos de algo explícito, más que una idea clara, es algo evidente, es algo que está ahí. ¿Ya? Por eso, en este caso, Milleray, no es como única, sino que esté, o sea, evidenciado. Algo explícito es algo que está dado, que yo lo puedo leer. Que yo lo puedo... Cuando hablamos de una idea principal explícita, eso quiere decir que la idea principal está escrita en el mismo texto. Y cuando hablamos de implícito... La carta dice, es como deducir. Correcto. Porque cuando hablamos de una idea principal implícita, está en el texto, pero no está expuesto. ¿Es como lo contrario explícito? Correcto, sí, es lo contrario explícito. Como dice la carta, dice, según los elementos que tenga el texto. A ver, dice, la carta dice, implícito es como deducir, según los elementos que tenga el texto. Claro, yo deduzco a partir de qué cosas, como por ejemplo, sabiendo de qué trata el texto, o sabiendo el tema del texto, yo sé que la idea principal tiene relación directa con el tema. ¿Ya? Y posteriormente vienen las ideas secundarias, que vienen a reforzar lo que es la idea principal. Y que de ahí podríamos utilizar las preguntas de... ¿De qué se trata la historia que leí? Y a partir de eso puedo generar un listado de ideas. Por ejemplo, a ver, ¿quién se puede arrojar con una palabra? ¿Palabra de qué? Cualquier palabra. Libertad. Libertad, ya. ¿De qué se trata el texto? El tema es la libertad. La idea principal. La idea principal puede ser explícita o implícita. Digamos que la idea principal, que es lo que se dice en la libertad, a lo mejor el libro, o el texto, afirma que la libertad no existe. Entonces, ¿de qué se trata la historia que leí, o el texto que leí? Es que la libertad no existe. ¿Y por qué no existe? Y ahí vengo yo a generar un listado de ideas. Porque la libertad no existe porque estamos bajo leyes jurídicas. Pertenecemos a una comunidad. Tenemos que respetarnos los espacios, por lo cual es un lugar reducido. Y así empiezan a aparecer temas, o mejor dicho, ideas, tras ideas, tras ideas, que son ideas secundarias que refuerzan la idea principal, que en este caso es de hacer que la libertad no exista. ¿Se entiende? ¿Reacciones de o para arriba, de o para abajo? ¿Sí o no? ¿Alguien que responda? Bien. Profesor, me perdí, no entendí yo. Ya, te repito. El tema que puso Francisco fue la libertad. ¿Cierto? Hablamos un texto que habla de la libertad. ¿Pero qué dice de la libertad? Que es lo que se dice de aquello, que es la libertad, que la libertad no existe. Independiente que sea explícito o implícito, dice el texto que la libertad no existe. Entonces, ¿de qué se trata la historia que leí? De que la libertad no existe. Y ahí yo genero una lista de ideas de por qué la libertad no existe. Porque tenemos leyes jurídicas, porque tenemos cárceles, porque vivimos en comunidad, porque los papás nos mandan hasta que somos mayores de tantos años. Y ahí aparecen las ideas secundarias que refuerzan la idea principal, que es que la libertad no exista. Lucy, bienvenida. Por lo cual, el último paso, podemos sacar tramas, personajes y conexiones que tienen que ver con las ideas secundarias para potenciar la idea principal. Y para entender mejor esto, vamos a hacer una práctica fácil, una práctica guiada, en donde ustedes van a ser partícipes de una lectura. Y aquí necesito, Yaret, que usted lea. ¿Puede leer, por favor, este pequeño cuento? No, ¿el señor Cuervo? Sí, sí puedo. Ian, leíste la primera palabra y te imaginaste lo que continuaba. No, lo importante es leer el texto para entenderlo mejor. No sacamos nada con adelantarnos sin haber revisado el texto. Por favor, Daniel. No, yo estoy deseándolo por el actor, ¿no? Correcto, por eso te estoy deseando. Te lo conozco, por eso. Pero estás equivocado del texto que aparece aquí. Por favor, Yaret, lea. El lengua. Brandon Lee persigue las ruedas de los autos. Los demás perros del barrio lo observan. Perezosamente, una vez lo vi y persiguiendo a una motocicleta. ¿Qué pasó? Disculpe, me llamaron. No sé qué me llamó. Tiritabas de susto porque Brandon Lee es tremendo perro. Tiene el porte de un San Bernardo, las patas de un galgo y su mirada desquiciada causa escalofríos. Los niños le dicen lengua porque al correr parece burlarse de los conductores incautos. Yo le digo el envuelto en llamas porque descubrí el secreto. Sus patas no son anaranjadas, son absolutamente de fuego. El autor aparece ahí abajo, Cris Cornejo, 33 años, San Miguel. Esto lo saqué de Santiago, 100 palabras. ¿Ya? Y la pregunta, Yaret, y para cualquiera de ustedes. ¿De qué habla el texto? De su perro. ¿De su perro? O sea, del perro, po. Ya. Ese es el tema. El perro. O un perro. No podemos hablar de su, porque si tú cuando colocas el prefijo su, lo estás dando entendido de que hay algún dueño sobre ese animal. Y en este caso, por lo que dice acá, no hay dueño. Pero sí el tema es un perro. ¿Pero por qué pone LeBrandon Lee? Ese... ¿Me cuesta un mal nombre? Bueno, hay algunos que se llaman como tú, o Bobby, o... ¿Qué andas diciendo? ¿Me estás diciendo que soy perro? No, Ian, el nombre es... Oh, ya, ya, ya. Ian, el nombre es como tú. No que se llame Ian, sino que como tú. ¿Ya? Entonces... ¿Profe LeBrandon Lee no es un actor? Pero aquí estamos hablando de este cuento, no estamos hablando de la vida de... Estamos hablando de este cuento. Ah, el mismo, el que recibió un balazo. Entonces... El tema es el perro. ¿Qué es lo que se dice de este perro? ¿O de qué clase de perro están hablando? Es como una mezcla de San Bernardo, o sea, del corte de un San Bernardo. ¿Ya? ¿Y si juntas todas esas características? ¿Y es flaco como un galgo? ¿Los galgos son de esos perros flacos? Trata de juntar todas esas características en una idea. Es un perro único porque no tiene características de más perros. Es un mestizo. Ah, Natalia, hay un uso mestizo. ¿Y cómo le llamamos nosotros comúnmente a estos perros mestizos? Quiltro. Bien, bien, Quiltro. Se refiere, el tema es un perro, pero ¿qué clase de perro? Uno de los perros callejero, Quiltro. ¿Ya? Y ahora viene el resto de las preguntas, o el resto de las preguntas para sacar el listado. Que son las ideas secundarias que tiene en particular este perro Quiltro. Porque este perro Quiltro, ¿cómo? ¿Cuál es el nombre? Brandon. Ya, pero también. El lengua. Claro, el lengua. Porque, por ejemplo, el autor, ¿qué nombre le pone? El envuelto en llamas. Ya. ¿Y por qué le pone ese nombre? Por sus patas, que dice que son anaranjadas, porque es como fuego. Y aquí empezamos ya a desmenuzar el texto. ¿Se dan cuenta cómo lo desmenuzaron? Ahora, ¿cuál sería su crítica? Arrójense con una crítica ya que saben de qué trata esto. La luz se dice que es un demonio. ¿Cómo encontraron el cuento? ¿Cómo encontraron el cuento? Entretenido. Ya, entretenido. ¿Por qué razones sería entretenido? Porque nos señala que hay un perro con, ¿cómo se llama esto? Ah, con cualidades, parecía a otros perros, pero mejor. Ya, eso sería una primera idea. Pero podríamos profundizar un poquito más. Colocar... Sí, me dice que los recursos están medio malos míos. ¿Me escucho bien? Más o menos porque antes se le cortó todo y no se le escuchó nada. Ya, voy a repetir. La apreciación de Francisco, o la opinión, o la crítica de Francisco, está bien, como primer inicio. Pero también puede profundizar un poco más en su crítica, para hacer promovido este cuento. Entonces, voy a utilizar un poco más técnico, para poder comentar el cuento en lengua. ¿Por qué sería entretenido? ¿Por qué habla de unos perros Quiltro? En particular en uno. El cual tiene ciertas características que lo hace único. A pesar que es como cualquier otro. Que para algunos, parece que es como un demonio. Que es como un demonio que va pasando. Pero para otros puede ser un ángel. Porque protege también, no sé, a los niños del barrio. Aunque aquí no lo dice. Pero para mí es un perro espectacular. Porque corre de una forma... Ángel caído, dice también Lucy. A eso me refiero con un lenguaje más pomposo. Entonces... Tienen que identificar ciertas cosas. Como por ejemplo, tienen que identificar su autor, su texto, la idea del texto. Bien Francisco, aliente y fugaz. Bien. Hasta aquí, para la práctica de la crítica literaria. ¿Hay alguna duda en identificar el autor? Usted ya lo tiene identificado. El texto ya también lo tiene identificado. Ahora, ¿cuál es la idea principal de ese texto? Es lo que ustedes tienen... Si lo han leído, y en su mayoría lo leyeron, ya saben cuál es la idea principal. O sea, saben de qué trata el texto. Saben el tema y la idea. Pero también... Hay que seguir desmenuzando para saber cuál es la trama de este libro. Los personajes. Los personajes importantes o relevantes del texto. Y los menos importantes. Y por último, una vez que yo tengo... He hablado del autor, he hablado del libro, del tema, de la idea principal como trama, y las ideas secundarias que puedan aparecer los personajes potentes, entrego mi opinión. Entrego mi opinión. A los personajes tengo que nombrarlos y también ponerle... ¿Cómo se llama? ¿Una opinión sobre cada uno de ellos? No, 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 no opinión de cada uno sobre... Cuando hablo de los personajes me refiero a los personajes relevantes, a los personajes importantes. Pero a los principales nomás hay que ponerlos sobre la crívida. Cuando hablo de importantes justamente, me refiero a los principales, a los que... Porque realmente igual hay personajes secundarios, pero que entregan en algún momento unos matices importantes para el desarrollo de la trama. Entonces esos personajes secundarios son importantes. ¿Se entiende? Ah, ya. Sí. No, es que yo les sabía que había que nombrar los personajes y ponerle... No es necesario nombrarlos. Ya, no es necesario nombrarlos todos. Solamente los personajes principales y los importantes, porque dentro de los principales puede que haya algunos más importantes que otros. Y de los secundarios hay algunos importantes que vale la pena mencionar. Como en lo que ocurrió en el baile, cuando Francisco hablaba de la institutriz de Antoniet. ¿Se va entendiendo? Para que posteriormente revisemos lo que es la rúbrica. La rúbrica de su crítica, chiquillo. Se revisa en dos conceptos o dos pilares fundamentales. La estructura y el contenido. Cuando hablamos de la estructura es que efectivamente se realice la síntesis. Y en esta síntesis tiene que estar el uso correcto de las palabras. Y en ese contexto me refiero a un lenguaje formal. Que exista coherencia y cohesión entre los párrafos que ustedes realizan su crítica. Por eso yo partí mostrando una semiestructura de seis pasos. Hablar del autor, del texto, la idea principal, la trama, personaje y su opinión. Pero que se vayan conectando. Preocuparse de la ortografía puntual y acentual. ¿Qué es lo que va a tener esta crítica? Como estructura también una portada. Una extensión mínima de una plana. Y un cierre coherente. ¿A qué me refiero? Un cierre coherente. No tan solo que digan, es que el libro es bonito y como es bonito es bueno. No. Porque ustedes lo recomiendan. ¿Por qué ustedes van a seducir con su opinión a que uno lo pueda leer? Como si fuese un crítico de verdad. ¿Ah? Como si fuese un crítico real. Como profesional. Correcto. Partamos de esto que es más básico, pero con la intención de ser profesional. Justamente, Ian. Y el contenido. Que el comentario sea breve del autor. Que la presentación del libro, entender a qué subgénero pertenece. Que la trama del libro y su análisis esté dividido como en las partes que le acabo de mencionar. Como dice acá, ¿viste Ian? Mención de algunos personajes. Pero cuando me refiero a los personajes, personajes importantes. Y sobre todo, su opinión sobre el texto. ¿Ya? Esto ustedes, chiquillos, lo envían a mi correo que aparece ahí abajo. Nelson Césped, arroba hablesgana.cl Y las fechas, las fechas se las voy a dar. Y esta entrega va a ser entre el 5 de agosto y 5, 6, 7. ¿De septiembre? ¿De septiembre? No, de agosto. ¿Ah? 5 de agosto. No, no hay problema. Y del 5 de agosto hasta el 8 de agosto. Entre el 5 y el 8 de agosto, ustedes envían su trabajo. ¿Ya? A mi correo. ¿Alguna duda, pregunta que tengan por ahí? No nos puede dar más tiempo. No nos puede dar más tiempo. ¿Cuánto más tiempo, dice Yaret? Dos veces más. Ian, que está hablando usted, que el tiempo está transcurriendo y nos queda poco tiempo. Profe, puede ser hasta el 12 o 11 de agosto. 12 de agosto, bien. Ya. Eso. O sea, de aquí hasta el 12. Entre el 5 y el 12 de agosto, ustedes envían su trabajo. Ah, ya. Ian, ¿para qué hoy día hablamos de aprender a sintetizar? ¿Quién puede responder? ¿Para qué aprender a sintetizar? Yo pensé que estaba con el micrófono estribado. ¿Para qué aprender a sintetizar? Sí. Ah, para... Al chat también. A los que... Disculpa, Ian. A los que no les pregunto, respondan en el chat, por favor. ¿Para más que nada para hacer breves, unas breves opiniones sobre algo en la crítica, más que nada? Ahí le diste el clave a poder. Es para hacer la crítica. Sí. Porque la pregunta es, ¿cómo relaciono o sintetizar con la crítica literaria? Y ayer, esa pregunta. ¿Cómo relaciono o sintetizar con la crítica literaria? Bien, Francisco, estructurar la crítica. Bien. Lucy, si quiere opinar, también puede ser por medio del chat o por el audio. Tiare, también si quiere opinar. Aquí no es... Por ejemplo, aquí... Tiare, vamos a la segunda. A la tercera, disculpa. De 1 a 5, ¿cómo evalúa usted? Su desempeño en esta clase, ¿y por qué? Lucy, la misma pregunta para usted. La Lucy dice que un 2. Ya, Lucy, pero ese 2, ¿puede mejorar? Sí, Francisco, entre el 5 al 12 de agosto se puede entregar el trabajo. La Tiare dice que se colocó un 5. Ya, bien. ¿Y por qué, Tiare? Lucy, ¿puede mejorar ese 2? Bien. Dice que sí. Esa es la actitud. Querer mejorar. Querer poder cambiar. Avanzar. Chiquillo, nos quedan aproximadamente 2 minutos. Opción que les puedo dar a los que llegaron un poquito tarde. Ya. A los que llegaron un poquito tarde. Opción que les puedo dar, después que se acabe esta clase, volverse a conectar al mismo link para poder responder las dudas que puedan quedar. ¿Ya? Yaret, te mando el power por correo electrónico y también lo voy a subir al Face. ¿Ya? Ah, ya. Ya. Yaret, y si tú tienes, ustedes tienen grupo de WhatsApp. Sí, lo compartimos ahí para que no se metan de nuevo a la clase. Ya, yo se lo envío a Yaret y Yaret lo comparte el grupo de WhatsApp en la presentación. Bueno, ¿ya? Bueno. Y cualquier duda, a mi correo. ¿Ya? Y los que hayan listado tarde, después que se termine la clase, esta clase, los invito a volverse a conectar y poderle responder las dudas que tengan. ¿Ya? Y hacer un pequeño resumen. La idea es que ustedes siempre estén agendando, ¿ya? Las clases, porque ustedes ya saben en qué horario es la clase. Entonces, así como el Francisco salió a comprar, debería haber salido antes o después. Ya, casi, eso es importante. Sí, profe, pero fui a la esquina nomás, si no me ocurre nada, si yo estoy en la esquina de mi casa. Tranquilo, sí, es para que ustedes sepan, ¿ya? Así, chiquillos, les agradezco la participación, la conexión de ustedes. Luis, Evar, gracias por estar acá. Jovi también, Tiare, Lucy, Catalina, Francisco, Alexandra, Karen, Francisca, Ángeles, Yaret, Ian, Natalia. Muchas gracias por participar de la clase, aunque no encendieron cámara, pero creo que entendieron. Y... ¡Gracias!